Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal mecánica full hoy tenemos nuestros talleres un opel zafira motor 1900 dti del año 2005 y vamos a ver las funciones de los distintos fusibles y relés luz de cruces faro derecho luz de posición trasera derecha luz de matrícula luz de carretera del faro derecho bocina sistema de alarma cierre centralizado faros antiniebla sistema de alarma tablero de instrumentos sistema de limpia lava para brisas ABS dirección asistida luces de emergencia tablero de instrumentos sistema de sonido cierre centralizado y solinare de bloqueo elevadoras eléctricos regulación del faro luz de matrícula piloto antiniebla trasero elevadoras eléctricos retrovisores exteriores térmicos luz de cruces faro izquierdo luz de posición trasera izquierda luz de matrícula luz de carretera faro izquierdo conector de transmisión de datos luz interior luz de emergencia luces de marcha atrás sistema limpia lava luneta retrovisores exteriores térmicos aire acondicionado módulo ventilador refrigerante motor sistema de navegación aire acondicionado luces de freno velocidad de crucero encendedor módulo ventilador refrigerante motor sistema de sonido sistema de navegación alimentación auxiliar enchufe de remolque gestión del motor luneta trasera térmica masifusible de 30 amperios calefacción y aire acondicionado y ahora vamos a pasar a los distintos relés que tenemos dentro del habitáculo interior relé de luz interior relé de luneta térmica trasera relé del motor del limpia parabrisas relé de bocina relé de luz de carretera relé del limpia luneta relé del calefactor de los retrovisores relé de luces de niebla relé del piloto antiniebla trasero relé de intermitentes izquierdo y relé de intermitentes derecho y con esto hemos terminado todas las funciones de los fusibles y relés que lleva el lópez zafira dentro del habitáculo interior suscríbete a nuestro canal y recibiréis más vídeos interesantes gracias 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 gracias